Luna Luna que conoces mi fortuna Sabes que nunca fue inoportuna Del encuentro la llamada nada Presagiando tu llegada Y de golpe un clandestino puente Nos unió inmediatamente Poco importa lo que sigo Si estás conmigo Vivo sin mirar atrás Poco importa lo pasado Si estás a tu lado Donde habito un día más Sigo refugiándome en tu abrigo A la luz del cálido tejido Que me guarda de los vientos Miento si te digo que no siento El abrazo tierno de tu aliento Enlazándose conmigo Vivo al compás de este latido Rumbo fijo a lo desconocido Tan querido, tan cercano No ganó la caricia de tus manos La ternura de tus ojos claros Tan buscados, tan amados Poco importa lo que sigo Poco importa lo que sigo A la luz del cálido tejido A la luz del cálido tejido Que me guarda de los vientos Miento si te digo que no siento El abrazo tierno de tu aliento Enlazándose conmigo Enlazándose conmigo Miento si te digo que no siento El abrazo tierno de tu aliento Enlazándose conmigo Amigo